¡Suscríbete! 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 Como recreador histórico, si hay algo que he aprendido, es que no solo hay que conmemorar una batalla o un hecho bélico, ya sé que mola mucho, pero hay que entender la sociedad en la que se vive. Y por eso hemos realizado esta conferencia, a la que hemos titulado La Mujer Ilustrada. Tienen que tener en cuenta una hora a la hora de entender la conferencia en cuestión. Todos estos movimientos que estamos viendo feministas no son de ahora, vienen de muy, muy, muy atrás. De hecho, si me aprietan un poco, podríamos buscar incluso referencias en la época de los sumerios. Para que se haga una idea. El código Hammurabi, si lo leemos, podemos entender un concepto que es bastante similar. Hay que tener en cuenta una cosa de la historia. El primero de carrera de la historia te dice, la historia consiste en interpretar los hechos que te dan. Y tienen que estar dispuestos a cambiarlos si surge algo nuevo. El primer movimiento de la historiografía fue cuando los historiadores decidieron utilizar las teorías de marcienses, el marcialismo histórico, diciendo, ¿quién construye las pirámides? ¿Quién construye los grandes templos romanos? Y entonces se empezó a hacer la economía. Actualmente la historiografía ha ido al papel de la mujer a lo largo de la historia. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Si todos los hombres están en la guerra o hay una gran catástrofe, ¿quién levanta el cuerpo? ¿Qué se quedan las mujeres? Mirando Dios a las aguas, cómo se mueven, que evidentemente no. Y se van haciendo ya cada vez más estudios. Hay un montón de estudios en internet sobre el hecho, sobre el papel de la mujer a lo largo de la historia. Muchos de esos papeles son obvios, pero desgraciadamente lo que es obvio no se escribe. Lo tienes que, ¿cómo decirlo? Tirar todo lo posible. ¿De acuerdo? Si hay algo que hemos aprendido cuando he estudiado en el tipo, el papel de la mujer en la historia, es que siempre pasa lo mismo. Llega una catástrofe, suele coincidir con una gran guerra a nivel mundial o inundaciones, apestas y demás. De repente las mujeres levantan la sociedad. Cuando consiguen levantar la sociedad, se les echan la manta encima y se reinicia el sistema. Se vuelven a correr los órdenes. Volvemos otra vez. ¿Cuál es el problema de echar siempre la manta encima? Que si levantan la manta, siguen estando ahí. ¿Vale? Entonces cuando planteé hacer la conferencia, me di cuenta de que cuando llega el movimiento de ilustración, se impone una cosa muy concreta, que es, la razón debe prevalecer ante la tradición. ¿A que parece una tontería? Pues créanme que esto es bastante complicado. Les voy a cometer una anécdota que les ha mostrado a estas recreadoras históricas, que es el motor personal que llevan en la conferencia. Estábamos haciendo una pequeña exposición en la ciudad de Alcalá del Pucar, que no recordar. Y de repente la que se encargaba de hablar de la medicina, luego sabrán quién es, le dice, no, realmente no se quemaba la bruja, se quemaban a las heredas. El movimiento de la bruja no es de la de Armeria, es posterior. Pues la mujer a la que se estaba hablando, se enfadó tanto y se encaró con ella. Y automáticamente llegué yo, le dije la misma información y me creyó. Ella había dicho lo mismo que yo. Pero por algún motivo me había creído a mí y no a ella. Aunque no lo creamos, hay una serie de condicionamiento de la autoridad. Por algún motivo, hay muchas mujeres o muchos hombres que solo reconocen los datos si se los dice un hombre, si se los dice una mujer no. ¿Por qué? No lo sé. Ya me sé tradición o ya me sé que no somos conscientes del condicionamiento social que hemos tenido a lo largo de la historia. ¿De acuerdo? Pues claro, planteó la conferencia y cuando llegaba la época de la ilustración, hay que leer el Teatro Universal del Freire Cristino Feijó. Feijó dijo lo siguiente. Hace un alegato defendiendo el papel de la mujer, quitando los tópicos. Y hubo un momento muy concreto en el que estaba leyendo que decía lo siguiente. Un hombre y un león van andando y se les pregunta cuál de los dos es más valiente. El hombre y el león siguen andando por el camino y de repente encuentran una fuente muy bien hecha y justo arriba de la fuente había un hombre que estaba venciendo un león. Y entonces le dice el hombre, como esta fuente es antigua, evidentemente el hombre es más valiente que el león. Y el león le dijo, ah claro, eso es porque la fuente la ha hecho un hombre. Si la hubiera hecho un león, la cosa hubiera sido completamente diferente. A leer el teatro me dijo a mí mismo, no tengo que hacer la conferencia yo, la tiene que hacer una mujer. Evidentemente, porque para bien o para mal, yo siempre voy a tener mi, ¿cómo decirlo?, mi visión. Por muy empático que sea, siempre voy a tener mi visión. Así que le encargué en la siguiente semana. Le encargué a Raquel que nos hablara de la nobleza de esas mujeres que fueron capaces de romper todas las reglas del pueblo. ¿Vale? A virtud, le propuse que me hablara de esa mujer que día a día iba consiguiendo el truco, la que va levantando la sociedad bajo manda, que día a día se va enfrentando, le van poniendo muchas trabas sociales y ella siempre conseguía esquivar. Y, finalmente, a la que es, en cierto modo, es el motor, entre comillas, de esta conferencia, le he dicho, háblame de la medicina y, sobre todo, de la bruja. Así que, si les parece, les dejo con el león, por si prefieren, con las leones. ¿Vale? Hola, buenas tardes. Como muy bien ha dicho mi compañero David, yo les voy a hablar un poquito de lo que es la ilustración y las mujeres en el papel que tuvieron las mujeres durante la ilustración. Primero voy a explicar un poquito lo que es la ilustración y luego vamos a hablar un pasillo por la historia para que veamos esas grandes mujeres olvidadas. La ilustración entró en España por medio de los borbones, pero los borbones que trajeron la ilustración. Y en la ilustración es un movimiento en el que prima la razón. Se prima lo que es la educación y prima lo que es el saber. Entonces, durante esta época, tanto el hombre como la mujer se dedican a estudiar. Se vuelven... De hecho, hoy en día seguimos diciendo que una mujer o un hombre es ilustrado cuando es sabio. Las mujeres se suben a este carro, se les permite subirse a este carro, hacen reuniones, hacen club de lecturas, hacen club literarios. Las mujeres se reúnen, sobre todo, las de alta nobleza. Ahora hablaremos sobre el tema de la nobleza y sobre todo la sabiduría, la ilustración, lo que es el conocimiento. Y se hacen en unas pequeñas chavitas, donde se habla de todo lo que está pasando en ese momento en Europa y sobre todo en España. Se habla de las nuevas ciencias, de los nuevos descubrimientos. Se habla de literatura, se habla de teatro, se habla de arte. Las mujeres empiezan a ver que pueden realizar esta labor que hasta entonces, aunque se venía haciendo, no se les permitía hacer con gran libertad. La mujer empieza a hacer sus pequeños artículos en las revistas literarias y empieza a firmar con su propio nombre. Ya no necesita un pseudónimo, no necesita pararse en su marido, ni necesita ponerse un nombre falso o un nombre masculino. Puede escribir por ella misma y firmar. Las mujeres empiezan a hacer sus artículos de opinión sobre todos los temas, los más diversos, como podéis imaginar, sobre los artículos de sociedad, de literatura, de arte, de teatro, de ciencia y empiezan incluso a escribir con la libertad de poder pública sus propias obras. Porque en este caso, el hombre le permite dar rienda suelta a su inteligencia, a su sabiduría y a tener sus propios trabajos. Ante todo, hay que recordar que en España, en la época, seguía siendo muy, muy católica. Que hace la mujer, la daba noble, la mujer burguesa, une lo que es este entorno donde se puede adquirir esa sabiduría y lo une con la calidad. Y decide que va a darle la posibilidad a todo el pueblo de tener una educación, sobre todo a las mujeres. Y es cuando empiezan a abrir colegios públicos para niñas. Y hasta entonces, la mujer no podía acceder a una educación en un colegio. O sea, en un colegio, por medio de la calidad. Por medio de la calidad, la mujer, digamos, más humilde, empieza a estudiar, empieza a leer y empieza a escribir. Porque hasta entonces, la mujer sí que leía, la mujer sí que escribía. No es cierto lo que nos ha aprendido en la edad media, la mujer no sabía leer. Por supuesto que había mucha mujer que leía. De hecho, estaba permitido... Lo que pasa es que estaba permitido en un entorno, digamos, muy reducido. Estaba permitido que la mujer pudiera leer y escribir, sobre todo, enfocado a la labor de educar a los niños en casa. Educar a los niños y a las niñas en las propias casas. Y, por lo tanto, la mujer sí leía y sí que escribía. Parece que ahora mismo estamos en un momento en el que, por tradición, quizá, se cree que la mujer era la media y no leía, que la mujer era la media y no escribía. Cuando siempre también nos han dicho que la mujer estaba siempre bordando la ventana. Mientras una de ellas leía la Biblia. Entonces, si la mujer no leía, ¿quién estaba leyendo la Biblia? A las demás. ¿Quién estaba leyendo esos poemas caballerescos? A las demás. Además, normalmente solía ser una doncella. Que no la querían ni mucho menos. Era en familia real. Pero era una doncella la que estaba leyendo a la señorita mientras bordaba, ¿sí? Es cierto que bordaban. Es cierto que cosían. Pero también leían y escribían. Y enseñaban a sus hijos en casa a leer y escribir. A partir, sobre todo, del siglo XV, XVI, XVII y, sobre todo, ya en el XVIII, las mujeres ayudaban y educaban a los niños en casa. Por desgracia esto nos duró a las mujeres un siglo aproximadamente. Con el siglo XIX llega el modernismo y el hombre burgués hace una fortuna y se dedica a encerrar a la mujer en casa y ponerle un tutor, ponerle un institutriz o ponerle un maestro para educar a las niñas en casa hasta casarlas. Con lo cual, vuelve a caer una lápida sobre las mujeres y se crea un mito de que la mujer, a lo largo de la historia, no hace absolutamente nada. Como siempre hemos estado ahí. Lo que hace es eso. En el modernismo se crea una capa muy profunda en la que las mujeres se entierran bajo una lápida de polvo de los años que vamos a intentar ahora desentrañar un poquito. Les voy a hablar por encima de algunas mujeres muy importantes. No voy a hablar de todas porque mis compañeras llevan preparadas también su parte, pero sí les voy a hablar sobre todo de lo más, digamos, inverosímil que vemos hoy en día que hacía la mujer, que era guerreal. La mujer luchaba. Por supuesto, la mujer ha luchado de siempre. La mujer ha luchado por su casa, ha luchado por sus hijos, con lo que ha tenido a mano. Bueno, ¿qué pasa? Que volvemos a lo mismo. El hombre noble, el hombre poderoso que mete en su casa un maestro de esgrima para enseñar a sus niños, no solo enseñaban al principito o a los dos o tres niños que tenían, educaban a toda la casa. Eran familias muy diferentes a las que tenemos hoy en día. Hoy en día en casa estamos papá, mamá y los niños. Entonces eran grandes familias. Estaban las tías, estaban las sobrinas, estaban las damas de compañía con sus niños, que las damas solían ser sobrinas, primas, en casa para proteger a la dama. Hoy en día lo vemos como un machismo, puede ser. Pero en la edad media se juntaban en la casa del noble todas las sobrinas solteras, las viudas, primas, para acogerlas, no para encerrarlas ni para intentar encerrarlas, sino simplemente para protegerlas del mundo exterior, porque estaban vividos y solteras. Entonces, cuando un hombre venía a su casa a un maestro de primas, no solo aprendía un niño, aprendían todo lo que estaban allí. Las niñas también aprendían de esgrima. Y hubo mujeres muy conocidas que aprendieron de esgrima y defendieron su pueblo, su casa. Y lo vamos ahí viendo ahora un poquito. Vamos a empezar con las mujeres a través de la historia, las mujeres olvidadas, como os he dicho. Empezando un poquito cronológicamente, voy a hablar, por ejemplo, de la prehistoria. En la prehistoria, las mujeres, aunque no se suele mencionar demasiado, fueron las que al quedarse en la cueva, mientras el hombre luchaba por conseguir comida, por cazar o por luchar contra las demás tribus que por allí pululaban, era la mujer la que al quedarse en la casa, en la cueva, descubrió la alzalería. Fue la que descubrió la agricultura, la que la fomentó, la que descubrió la ganadería. Vio que había especies que se podían utilizar y que se dejaban amaestrar. Eso todo, aunque ahora mismo ya están empezando a salir estudios, eso todo lo hizo la mujer. ¿Por qué? Porque básicamente el hombre no estaba. El hombre estaba luchando contra mamur, contra los castigos, cazando. No podía dedicarse a estas cosas. Luego, cronológicamente, en Egipto, por ejemplo, en Egipto se dio una cosa que es particular, porque en Egipto las mujeres sí que tenían los mismos poderes y las mismas obligaciones y los mismos derechos que los hombres. En Egipto, bueno, ya tenemos ahí a la Gran Kilopatra, Nefertiti y demás, fueron faraonas. Hubo faraonas, las mujeres podían ser escribas, podían ser arquitectas, podían hacer esculturas, podían hacer todo exactamente igual que los hombres. Todo exactamente igual. En Grecia, en la antigua Grecia, hubo mujeres que destacaron, por ejemplo, como Sajo, la gran poetisa que se ha llegado hoy en día a estos días, y hubo muchas más. Eso es lo que digo. Durante el modernismo todo eso se tapó, se escondió. No sabemos muy bien por qué, pero hoy en día se están volviendo a estudiar, se están volviendo a sacar a la luz a estas grandes mujeres que estaban ocultas. También allí en las Etairas, fueron muy famosas en Grecia, las Etairas eran grandes artistas, eran filósofas, eran escritoras, y a partir de cierto momento en la historia pasaron a pasar como prostitutas, lo cual no es cierto, no eran prostitutas, eran mujeres libres, eran literatas, eran artistas, no sabemos por qué, se les colgó la medallita y ahí las apartaron, porque no era un buen ejemplo. En Roma, las mujeres tenían más libertad que en Grecia aún, y han llegado hasta nuestros días mujeres muy importantes, como por ejemplo, Hipatita, la conocemos por la película que se hizo Hipatia de Alejandría, no sé si se la han visto, y se muestra cómo realmente las mujeres si tenían poder y las mujeres si podían luchar por sus derechos. Por ejemplo, también tenemos a Lidia, que fue la esposa de Augusto, ella también fue una mujer, una gran política de su época. Y como ella, muchas, muchas mujeres, que ya os digo que os hablarán también compañeras de ella, porque eran un poco de la nobleza. Luego, como mujer en carrera, tenemos a la dama de Carcas, una de las más antiguas luchó contra Carlomagno, se quedó sola cuando mataron a su marido enterrada en la ciudad, en Carcasón, y lo que hizo fue engañar con malas artes, según los hombres, al ejército de Carlomagno que estaba afuera. Hizo muchos trucos, entre ellos poner muñecos de paja en las almenas, armados para que pareciera que tuviera más gente, y arrojaba flechas de vez en cuando, porque parecía que estaban atacando, pero la baja final, con lo que no contaban, es que cuando ya la ciudad estaba completamente asonada, completamente destruida, no tenían víveres, no tenían agua, ella, pues, lo que hizo fue arrojar a los enemigos que estaban al pie de la muralla, les arrojó un cerdo entero. Y dijo, comer criaturas que a los otros no sobra. Cuando ellos en realidad tiraron el último cerdo, estaban muertos de hambre, no tenían víveres, que hizo Carlomagno y dijo, aguantar. Ellas van a aguantar. Y lo que hicieron fue huir y dejar libre a la ciudad. Gracias a los ciudadanos, y una mujer que se puso al frente del ejército. Luego, en la Edad Media, tenemos a Guarcurgis. Se supone que la mujer no hacía esgrima. Sin embargo, en uno de los tratados de Grima, más antiguo que hay, el I33, aparece en las imágenes de una dama aprendiendo el Grima con los monjes. Aparece ilustrada en muchas ilustraciones con su espada, con lo que nos da una idea de que sí era normal que la mujer hiciera el Grima. Si ha llegado en un tratado, uno de los primeros consejados, es porque la mujer realmente hacía el Grima. Sabemos que la aceptaron con firmar la regla, pero estaban ahí. Se ha perdido mucho material, pero las mujeres hicieron el Grima. Luego, para que veáis la importancia, aquí en Luna de Córdoba, fue la que fue muy importante aquí en España, fue la que llevó en la biblioteca de Medina Zara. Ella, como es una mujer, digamos, culta, os hablará seguramente con mi compañera, porque ella no era guerrera, pero para que veáis que en una España supuestamente musulmana, como una mujer sí que destacó, y fue a ser muy importante en su época y llegó a levantar una biblioteca. Y Leganda de Binden es una sabia que lo mismo está registrado, que escribió tratados de medicina, y no era bruja porque era santa, asesoró a papas, asesoró a emperadores, y ha llegado hasta nuestros días como una mujer que fue sabia, que fue consejera de papas y fue consejera de emperadores. Y le hicieron santa, porque una de dos, o la que más van a hacían santa, entonces, bueno, pues le hicieron santa. Tenemos a Leonor Laquitaña, que fue una gran señora feudal. Ella tuvo una educación, se la educó igual que a sus hermanos, aunque se la educó también en los menesteres femeninos, también hizo como sus hermanos, estudió historia, matemática, latín, desde Lima, por supuesto. Y bueno, ella con 15 años ya era una gran señora y tenía media Francia en ella. La casaron y su marido murió enseguida, con lo cual enseguida pasó a ser reina de Francia. Y que cuando le intentaron conquistar su ciudad, ella se puso a la cabeza de su ejército y dijo que ella se iba a luchar. No la querían dejar, ella tuvo que hacer valer sus derechos, porque los hombres no la dejaban ir a la guerra y no fue ella sola, se fue con 300 mujeres. Y se fueron 300 mujeres a luchar en la guerra, a la cabeza de sus ejércitos. ¿Qué pasa? Por desgracia perdieron. ¿Vale? Entonces le hicieron los franceses pues echarle la culpa a ella misma de la derrota, porque no eran dignas de alcanzar tan honor de ganar la batalla. Y bueno, acabaron con eventos encerradas y encima culpadas de la derrota contra el ejército. Seguramente mis compañeros hablarán de Jacó Felicite. Fue una gran médica. Escribió, además se firmó con su propio nombre y no solo firmaba con su propio nombre, sino que además cobraba. Cobraba por ser médica. Para que veamos que sí hubo mujeres médicas, ella os hablará seguramente de ella. Tenemos también a Cristina Pizal, que fue la primera feminista de la historia, o así se la considera porque escribió un libro, con su propio nombre también, que se llamaba La ciudad de las damas, en la cual hablaba de cómo vivía la mujer, de lo que decía mi compañero, que la mujer no se sentaba a la ventana a bordar, que la mujer fue útil, que la mujer fue arquitecta, que la mujer hizo grandes cosas en la historia y ella escribió cómo era en su época, en el siglo XIV, la sociedad femenina de la época. Bueno, Juana de Arco, qué decir de ella, todos la conocemos, ¿verdad? Fue, digamos, una de los iconos de mujer guerrera de la historia, como supongo que conocerán su espíritu por encima, a ella se le apareció, se supone que la Virgen, le dijo que tenía que ir a luchar y que ella iba a coronar al delfín rey de Francia. Por ahí engañaron al rey, que le dejó hacer, le dio un ejército, se la mandó a luchar al frente, ganó la batalla, o sea, coronaron al delfín rey y luego su ejército le desempeñó que siguiera luchando con ellos. Las victorias dejaron de ser numerosas y entonces Sofía la culparon, por supuesto ella también, de la pérdida de la batalla y la quemaron en la hoguera por bruja. Después de haber, cuando a la rey ya no le interesó que tenerla a su lado, pues si ya era rey, entonces se la quitó del medio y la quemaron por bruja en la hoguera después de todo lo que había conseguido para su rey. Bueno, Isabela, bueno, eh, no sé, aquí parece que se te lo sabe conozco a mí un poquito. Pero bueno, eh, como la conoceréis, es Isabela Católica. Isabela Católica fue una gran mujer, muy importante en España. Ella tuvo sus propios, eh, tuvo su propio criterio. Ella fue reina siempre de Castilla. Eh, siempre lo decía. Junto con su esposo fue, fueron los reyes de, de, de Castilla y de... Y de Aragón, de Castilla y Aragón. Pero ella siempre se mantuvo como reina de Castilla. Ella mantuvo que ella era reina de Castilla. Eh, dejó una red, eh, de política muy importante hasta conseguir que su hijo Carlos fuera emperador. Su emperador de todo lo conocido en aquella época, eh, fue de, de, hasta de, de Sacre Imperio Romano. Y, bueno, eh, gracias a ella, eh, eh, existió a Cristóbal Colón y fue la gran artista de que Cristóbal Colón encontrara a las Américas porque fue la que le dio el dinero y lo animó a que navegara y de antes a él, por donde haya. Cristóbal Colón tuvo el empuje que necesitó y el dinero que necesitó. Bueno, Caterina Forza. Caterina Forza es una de nuestras favoritas. Una gran mujer guerrera. Hizo, bueno, la llamaron la, la vida oscurelísima o la diabetes encarnada. Eh, al parecer fue muy mala, porque hizo valer sus derechos por encima de todos. Y entonces la había considerada muy mala, muy mala. Bueno, ella, eh, fue a defender su castillo, incluso embarazada. Eh, como Isabel la Católica, no lo he comentado antes, Isabel la Católica, embarazada ya, de casi, casi cumplida, de ocho meses, se cruzó toda la península ibérica para hacer que su marido, Fernando, fuera, eh, eh, fuera el maestro de la Oración de Santiago. Es embarazada de ocho meses a caballo, a lomos de caballo, se cruzó toda la península. Eh, Caterina, eh, hizo lo mismo, y ahí estaba embarazada, y se fue al castillo de Santander, lo que era suyo, a defenderlo de las tropas enemigas. Eh, luchó con un día siguiente. Bueno, esto es una, eh, curiosidad, que voy a dejar que lean ustedes mismos, porque tenemos niños. Pero bueno, lo pueden leer, ¿verdad? Perfectamente. Y además es una anécdota muy conocida. Bueno, el caso es que sí. Eh, le amenazaban con matar a sus hijos, y ella levantándose la falta, el hijo que tenía en la fábrica, para hacer más niños. Que le podían matar a todos sus hijos, porque podía hacer mucho más. Eso fue lo que le ayudó también a la, a la historia, ¿no? Bueno, entre otras cosas, ella aprendió química, y escribió, de hecho, un libro, de maquillaje, para las mujeres de la época, que se maquillaban. Parece ser que hoy en día, nos creemos que no, si se maquillaban, y ella escribió un libro sobre maquillaje para las mujeres. Escribió varios libros. Y bueno, aparte, también lo utilizó para intentar envenenar al Papa, porque eso es lo que decía, que encima era su mayor enemigo, el Papa. Y bueno, al final, luchó con uñas y dientes, pero la entregaron, la vendieron, por cuatro monedas. La vendieron, pero bueno, aunque fue apresada, por lo menos, se salió de la hoguera, por los pelitos. Y ya cuando volvió a su tierra, ya vio que su castillo, sus tierras estaban tomadas por el enemigo, pero ya no le quedaba fuerza para luchar, y se retiró a un convento. Pero hasta ese momento, luchó con uñas y dientes por sus territorios. Aquí tenéis una imagen suya, por supuesto, retratada en la época con sus padres, con lo que decimos de la mujer, que no hacía todo igual. Inés de Suárez, perdón, Inés de Suárez, voy un poco a lo que me reconozco, fue una de las grandes mujeres conquistadoras. Ella se casó con su esposo, Juan de Málaga, y le tenían que reunirse con él en las Américas, porque su marido fue a las Américas a conquistar tierras, pero su marido murió allí. Entonces, bueno, cuando llevan a ella las tierras en lugar de su marido, ella se la quería cambiar por dinero, pero no, ella aceptó las tierras y se fue para allá. Allí conoció a su amante, que lo que hizo fue una expedición a lo que luego sería Chile. Se fue con él, fue navegante, además se ganó el respeto de toda la tripulación, y luchó allí en Chile, y lo que hicieron fue, entre ella y su novio, su amante, fundar la ciudad de Santiago, que hoy en día se llama Santiago de Chile. Bueno, ella participó en la en la despensa de la ciudad, porque lógicamente los indígenas de la ciudad vuelven a quitar, y llega un momento que ella se ha metido a proteger a los heridos y a curarlos y demás, pero bueno, ella combatía, y bueno, ella miraba como gran luchadora y gran llena después. Luego, bueno, intentó casarse con su amante, no la dejaron porque él ya estaba casado en España, y al final un poco más y también acababa en la web. Salgo por los peritos. También tenemos grandes artistas, como Sofamista de Amisola y el Comunista de la Nacimiento, y además fue muy conocida porque fue la que abrió la puerta en el siglo XVII a que las mujeres fueran pintoras. De hecho, ella está retratada, aquí en este caso, ella misma está retratada como pintora, como lo que era, cuando en una época que se supone que la mujer estaba en la casa asesinando sin pleno. Entonces, ella fue una gran pintora, además fue reconocida de España, y abrió la puerta para que otros mensajes también estarán reconocidas. Otro ejemplo de mujer que no hace esgrima, la gran princesa de Éboli, que perdió un ojo haciendo esgrima cuando era niña, por lo que os decía, las niñas estudiaban en el grima, las niñas aprendían en el grima, y fue también una gran política, además una de las bellezas más grandes de España, se dice que no solo por su cara bonita, sino por su gran carácter y por la inteligencia que tenía. de hecho perdió un ojo, como os decía, en una actividad que se supone que las mujeres lo hacían, que eran del grima. Aquí tenemos a Artemisa, en Tilesi, que lo mismo, fue una pintora que fue reconocida como tal, bueno, tuvo una historia muy triste, muy cruel, entonces se dedicó a crear obras en las que la mujer era la protagonista, hizo muchas pinturas que son basadas en la Biblia, como Didi, de Saber, Leopatra, donde las mujeres eran poderosas y las mujeres pues parecían muchas veces imbatando, portando el cuello de los hombres. Bueno, tenemos aquí a Catalina de Narsson, la monja alférez, también muy conocida por eso, porque colgó los hábitos y se fue a luchar al frente, vestida de hombre, además también fue escritora y ella fue una gran luchadora y luchó siempre en el ejército español, hasta que descubrieron que iba vestida de hombre, ha creado muchas leyendas, ha creado muchas películas y ha sido una inspiración para otras mujeres que también se vestieron de hombre para poder ir a luchar. Bueno, aquí, por seguir un poquito, pero bueno, tenemos ya aquí otras damas, otras grandes damas que destacaron, fue también la pionera del feminismo, ella en el siglo XVII, publica su primer nombre, o sea, su primer libro con nombres femeninos, no se esconde ya bajo ningún sindónimo, y fue la primera mujer aclutida en la Real Sociedad de Londres para el avance de ciencia natural, una de las primeras que fue reconocida y la dejaron pertenecer a este mundo científico de onzas al momento. Igual que le pasó a Ale Pongua, que era una filósofa de Londres también, que tuvo mucha, mucha influencia, y bueno, aparte de ella, los cálculos, se llaman la matemática, los cálculos que ella misma descubrió, averiguó, aparte fue también la ayudante de Thomas Williams, que fue un gran urológo, y ella fue quien la ayudaba, porque aparecía grande dolores de cabeza, y fue la que la ayudó a llevar sus teorías, y a diócrates a mejorar un poco nuestras faltitas locas, nuestros dolores. También tenemos a Merian, que fue una gran naturista, y ella, con su marido también, y fue pintora, y escribió, y dibujó su propio libro de ciencias con sus investigaciones, mujeres, y las, también lo, las ilustró ella misma. Como tenemos, con ella, conforme avanzando el tiempo, en la ilustración, pues ya sí, vamos a ir viendo, mujeres ya, que con nombres y apellidos ya se atreven a poner sus, sus libros, a dar sus, eh, sus, sus teorías, y, eh, esta, ella misma se disfrazó de hombre para entrar en la academia francesa, porque no, no metía mujeres, aquí, eh, tenemos también, a una gran mujer, dice que la gran mayoría de las teorías de, de su hermano, eh, fueron suyas, y las ocultó, bajo el nombre de su hermano, no sabemos muy bien, si ayudando a su hermano, o fue su propio hermano, el que le robó todas las teorías a la hermana, eso, está ahí un poquito, no se sabe todavía, si fue voluntario, o fue un robado. Y bueno, pues eh, aquí tenemos eso, unas mujeres, eh, aquí la vimos retratada con su marido, eh, trabajaron mano a mano, y fue una mujer muy culta de su época. Y bueno, pues aquí llegamos ya, casi al final, esta también, eh, una mujer que también, decidió ser hombre, para cartearse con, con otros matemáticos, y de hecho, eh, tuvo que pedir perdón, y se vio bastante apurada, cuando los, los alemanes invadieron, eh, su ciudad, porque iban buscando a, a este hombre, una mujer, que lo, se supone que estaba oculto, cuando en realidad era, era una mujer, en realidad, tuvo que dar, se tuvo que dar la cara, y decir que, que fue ella, que era una mujer, y que no había ningún hombre escondido, en su casa. Y bueno, y aquí ya llegamos al final, pues lo mismo, eh, otra matemática y astróloga, que también fue, e, 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 lo que es el saber de las mujeres, y tuvo la cara, con las mujeres del mundo. Y hasta aquí, mi pequeña aportación, espero que les haya estado, ameno, no demasiado aburrido, y ya les paso, muchas gracias. Bueno, buenas tardes, no sé si se me oye bien, porque no tengo tanta potencia de voz, como Raquel. A ver, yo, mi tema, va a ser un poquito más de, la mujer de la clase media, la gran olvidada, de la que apenas aparecen en los escritos, eh, hay muy pocos hombres, realmente, yo voy a hablar, sobre todo, del día a día, de la mujer, en aquella época, en qué punto, qué papel tenía en la solidaridad, cómo, en qué consistía su vida, si tenía, posibilidades, de estudiar, de trabajar, de tener algo de negocio. Entonces, vamos a empezar, ah, para eso, vamos, no sé, para continuar, tengo que hacer un pequeño repaso, yo solamente me voy a dedicar a los siglos de oro, eh, que para mí son los más significativos, a la hora de, de ver cómo, cómo fue evolucionando la mujer. Eh, a ver si lo consigo, ahora. Bueno, yo voy a empezar por el siglo XVI. En el siglo XVI, se firmó el Concilio de Trento, el Concilio de Trento, eh, fue realizado, eh, con, eh, sobre las bases de las Sagradas Escrituras, de la Biblia. Eh, fue como, por así decirlo, como una respuesta, eh, para la, eh, contra la reforma, eh, protestante. Eh, mejor. Eh, en este concilio, eh, se establecieron las bases de la doctrina de la religión católica. entre todas las escrituras que pusieron, eh, una de esas, eh, sobre todo especificaba que la mujer estaba considerada como débil. Eh, eh, en, Bueno, pues en la Biblia, que es donde estaba el concierto de Trento, habla que la mujer, por ejemplo Eva, fue engañada por el demonio. Eso nos puso a las mujeres en muy mal lugar, obviamente. Fue engañada por el demonio, no tenía alma, era débil, era impulsiva, era imprevisible, era peligrosa. Había que tenerla controlada. Hubo un ordenamiento jurídico que inducía a la sociedad a pensar y que la mujer solamente tenía dos opciones en su vida, el matrimonio o la vida religiosa. Entonces, el matrimonio en aquella época estaba considerado sobre todo como, en la institución matrimonial, como un contrato. El hombre era el que mandaba sobre la mujer, la mujer se debía sobre todo a su padre y después de su padre a su matrimonio. Y si no se casaba, obviamente, vida religiosa. Era lo poco más que la mujer podía girar en esa época. A principios del siglo XVI, pues la sociedad, la forma de dar, tenía siempre connotaciones negativas hacia la mujer. Era despreciativo. Cuando una mujer, a partir de cierta edad, ya era soltera, se le consideraba solterona. Cuando una mujer perdía la virginidad sin haberse cansado, directamente era una ramera. Me imagino que hasta no hace muchos años atrás todavía eso no sonaba, ¿verdad? Pues, continuamos. Como estaba comentando, en la institución matrimonial, aquí tenemos los capítulos matrimoniales, en los cuales se establecía, era como un contrato en el que decían, por así decirlo, qué se esperaba de la mujer en su matrimonio, qué ofrecía el hombre. Aquí, en este discurso, en el que se manifiesta la necesidad y utilidad del consentimiento paterno para que la mujer se case. Eso significa que la mujer no se podía casar con quien quería. Era el amor, el matrimonio por amor estaba considerado poco menos que pecaminoso. La dote era la que debía de pagar el futuro marido por ella. Aquí, por ejemplo, está especificado en reales. Incluso pone también los bienes que el futuro marido daba para la mujer. Yo estoy hablando sobre todo de la sociedad española, que es la que a mí me interesa. Entonces, pues, veis que está todo en castellano. Bueno, en las clases altas, en aquella época estaba la Casa de Escazburgo en España. La Casa de Escazburgo fue llevando poco a poco al Imperio Español a una decadencia. En aquella época la decadencia hizo que la gente realmente tuviera dificultades para conseguir ingresos. No estaba bien visto realmente que una mujer trabajara, o mejor dicho, que tuviera negocios. Pero la mujer en la historia nunca se ha podido liberar del trabajo, por así decirlo. Siempre estaba orientada el trabajo a su condición de mujer. Labores de la casa, lavandería, tejeduría, cocina... Pero bueno, entonces, cuando estaba en Escazburgo empezó un poquito de crisis. La mujer se vio obligada a salir a trabajar. En aquella época una mujer no podía tener un negocio en particular. Pero para conseguir sacar el truco, la trampa, muchas empezaron a decir que eran viudas. Habían viudas reales con negocios. Empezó a proliferar en aquella época, bueno, pues, hilanderas. Pero sobre todo es curioso el caso de las mujeres que tenían imprentas. Eran las viudas de los que tenían una imprenta. Las imprentas a principios del siglo XV, sobre todo las imprentas manuales, empezaron a cobrar por mucha importancia en la sociedad. Se empezaba a valer un poquito más. Y claro, pues, una mujer cuando ya se quedaba viuda, sobre todo mujeres de impresores, pues, hicieron negocio con eso, continuaron. Aparece, por ejemplo, la viuda de Juan May, que era Jerónima Galés. Ella, cinco años antes de que muriera su marido, ya aparecen albaranes firmados por ella. Pagamentos firmados por ella. También está el caso, que aquí no lo tengo puesto, el caso de Isabel de Basilea. Era hija de Fadrique de Basilea. Ella, cuando trabajó desde pequeñita con su padre en la imprenta, su padre le enseñó a hacer bellas composiciones. Tiempo después de que su padre falleciera, ya continuó con ese arte. En cuanto a la gramaturgia y a la literatura, las clases altas, las clases nobles, como decía Raquel, ellas sí que podían acceder a estudiar un poquito más. Pero realmente la clase media lo tenía un pelín más difícil. Pero aún así, hubo mujeres que se negaron, que se rebelaron, que intentaron estudiar, que intentaron leer. Y uno de los casos más significativos era María de Zayas. Ella fue defensora del derecho de las mujeres. Ella escribió novelas cortas. En sus prólogos siempre ponía, por así decirlo, quejas. Denunciaba que no había educación para las niñas. Que solamente se les enseñaba a coser, a permanecer calladas y a cuidar de la casa nada más. Ella denunciaba todo eso. Fue incluso alabada por el mismo signo López de Vega. O sea, una mujer que realmente destacó en su época. En esa misma época, unos poquitos años antes, Cervantes publicó los entremeses. Dentro de sus entremeses había varios relatos. Cervantes estaba bastante concienciado. Él, en su vida, tuvo unas relaciones que estaban consideradas ilegales. Tuvo una primera relación con una napolitana de la cual tuvo un hijo. Era un matrimonio ilegítimo, no estaban casados. Después tuvo una relación con Ana Franco y... Sí, Ana Franco, digo, sí me he ido. Con Ana Franco de la cual tuvo una hija, que también fue una relación ilegítima. No estaba casado con ella tampoco. Entonces, él era muy sensible a ese tema. Porque sabía lo que era no poder casarse por amor. El año después terminó casándose por una muchacha a la que casi doblaba la edad. Y todo por acallar habladurías. Él, en estos relatos que escribió, después de los divorcios, y en El viejo celoso, habla sobre todo de la imposibilidad que tiene la mujer de elegir su felicidad, su libertad, su capacidad de decidir. Entonces, por ejemplo, El viejo celoso era un hombre mayor, un viejo impotente, según pone en el relato. Que lo único que quería era una niña a la que le hiciera compañía. Entonces, Lorenza, que es como se llamaba la chica, pues se casó con él y la tenía encerrada en casa. No podía hacer nada. Él relata cómo se sentía ella, como en una cárcel. Entonces, él le estaba bastante concienciado con todo esto. Algunas mujeres empezaron ya a, como ves aquí, algunas mujeres trabajaban en marzo de la legalidad. Seguía siendo ilegal para la mujer, sobre todo de clase media alta, que trabajara. Pero la recadenza de los taxes, como les estaba diciendo antes, pues iba llevando al país a una situación ya en la que hacía falta trabajar. La mujer empezó a trabajar, sobre todo, fuera de la legalidad. Ya empezó a, como mozas de bodega, hilandera, lavandera, vendedora ambulante o corredora ambulante, que era como se llamaban antiguamente. Incluso mendigas y hasta prostitutas, por supuesto. La prostitución, sabéis que es el oficio más viejo del mundo y existe. Muchas mujeres llegaron a prostituirse porque no les quedaba otra. Eso dice mucho del estatus social y el estatus laboral a que estaban sometidas las mujeres de la clase media. Hasta tan punto llegó que en 1527, en Toledo, se pidió una orden que uniera todas las ordenanzas de Sevilla, que regulara todo el tema de la prostitución, de la sociedad, del trabajo, porque había demasiadas prostitutas. Con esa orden que se emitió en Toledo, lo que se hizo no fue prohibir la prostitución, fue legalizar la prostitución. Había demasiada afluencia de lo que se denominaba en aquella época casas de citas, un monasterio, curiosamente. Le llamaba monasterio porque acudían mujeres casadas, acudían las concubinas de los monjes, de toda la rama eclesiástica. Y bueno, lo que hicieron fue prohibir esas casas de citas porque le estaban quitando trabajo a los burdeles, más que nada. Y porque hacía que las mujeres y el resto de la sociedad confundiera a las prostitutas con amas de casa y con madres y con mujeres de vida recatada. Tal fue que, pues, con estas ordenanzas lo regularon todo. Se estableció una ley en la que decía que una mujer podía ser prostituta si cumplía unos requisitos. Uno de los requisitos era que fuera mayor de 12 años. Para ser mayor de 12 años, que no tuviera padres, o sea, que fuera huérfana y que no fuera virgen. 12 años y que no fuera virgen. Sin comentario, ¿no? Y después de eso, el juez debía, por obligación, intentar disuadirla para que no se metiera en la prostitución. Si a pesar de eso quería continuar, entonces se le daba una autorización y con esa autorización se iba a un burdel a trabajar. Bueno, pues, de ahí ya terminamos con este siglo y ya brindamos al siglo XVIII. Ya empezamos en 1700, con la muerte del melancólico Carlos II. No dejó herederos. Así que entró directamente Felipe V en el reinado español, lo que provocó la guerra de sucesión española. Con la guerra de sucesión española, mientras estaba guerreando Felipe V, se quedó su mujer María Luisa de Saboya mandando en España. Ambos, no todos, querían lavar un poquito la imagen que tenía el pueblo de la monarquía española, porque había llevado a la crisis al Imperio Español. Entonces, ellos lo que hicieron fue dar, intentar educar, bueno, el Tratado de Utrecht, que no lo he dicho en 1713, fue cuando se firmó el Tratado. El Tratado de la Paz de Utrecht, que me lo estaba saltando un retorce de un pelín, lo que hizo fue que Felipe V, cuando entró al gobierno, desmembró, por así decirlo, España. Perdió, regaló a los ingleses Gibraltar, perdió muchos derechos sobre zonas de España. Realmente España salió perdiendo. Bueno, él como era un rey, era borbónico, era francesa, a él realmente no le importaba quitarse parte del Imperio Español. Como seguía diciendo, los reyes, los borbones querían lavarle un poquito la cara a España, a la monarquía, y para eso la mejor forma de conseguir refrescar toda la sociedad española era la educación. Entonces se empeñaron en intentar educar a todas las clases, tanto las clases medias como las clases altas. Las más beneficiadas realmente fueron las clases medias bajas, porque las clases altas, las familias no querían que fueran a ningún centro de formación, no querían que estudiaran. Lo que hacían era llamar, como ha dicho Raquel, a encontrar un profesor que educara a sus hijos, o a sus hijas, mejor dicho, o las mandaban a escuelas extranjeras. Realmente no todos los padres querían que sus hijas estuvieran en una escuela extranjera, lejos de ellos, a una edad tan temprana. También apareció el padre Feijóo. Escribió en un artículo de defensa de las mujeres que las mujeres tenían derecho de estudiar, que las mujeres tenían alma, que las mujeres sentían, que eran inteligentes. Realmente en aquella época él sabía que se iba a poner en contra a parte de la parte masculina de la nación, porque sobre todo echaban la culpa a los hombres mujeriegos de los defectos de las mujeres. O sea, los hombres mujeriegos acusaban a las mujeres de sus propios vicios. Entonces él lo que hizo fue decir que eran hijos hipócritas, con lo cual se puso en contra a muchísima gente, pero consiguió mucho el apoyo, mucho a todas las casas que te hicieron para enseñar a niñas. Las costumbres van cambiando a lo largo de este siglo. Las mujeres van aprendiendo, van liberándose un poquito. Aparecen las casas de té, las mujeres empiezan a tener un poquito más de cultura. Sobre todo aquí hablamos un poquito de clase media alta ya. Ya empiezan a salir de sus casas. Ya la mujer ya no está en su casa recluida haciendo un espacio privado para que su marido tenga un sitio donde descansar después de llevar a una vida pública. Ella ya quiere salir, quiere disfrutar, empieza a ir a zarzuelas, empieza a ir a pasear por el prado, a las botillerías, ella quiere hacer tertulia, quiere leer, quiere participar en la evolución de la sociedad. Los Borbones abren las puertas de Francia, o sea, consiguen que las nuevas corrientes europeas entren en la sociedad española. Entonces, fueron realmente las mujeres españolas, las de clase media alta, las que trajeron la mona de París, las que trajeron las nuevas, los nuevos vestuarios, las que trajeron nuevas obras teatrales. Ellas fueron las que, de cierto modo, dirigieron todo lo que tiene que ver con la cultura en esa época. Gracias a eso, o por culpa de eso, empezaron a haber cada vez más separaciones. La mujer se liberó. Había una sexualidad más libre. Se inicia el amor cortés, el compañero o el amigo inseparable de la dama que siempre iba cortejándola y que al final muchas de ellas convirtieron en amantes. Eso que pasó que empezó a molestar a la parte más conservadora, a todos los seguidores del concilio de Trento, los que decían que la mujer tenía que estar en casa con la pata quebrada. Y bueno, pues entre ellos estaba, por ejemplo, el cordobés Manuel Antonio Rodríguez de Igóncora, que escribió La óptica del cortejo en el año 1774, en el cual critica bastante la frivolidad de la mujer, el que ya ha perdido todos los valores y todo el respeto hacia el marido. El ministro Cabarrús se vio obligado a establecer una ley del divorcio, porque realmente es que la mujer cada vez quería menos casarse. Para ella, tener un hijo era casi un inconveniente. Entonces, pues no les quedó otro remedio. También José Clavijo y Fajardo escribió El tribunal de las damas en el periódico El pensador. Él decía que escribía contra los perjudiciales desórdenes y escándalos de la moda y las profanidades de las señoras mujeres, según él, porque decía que vestían tan despocadas, que era tan vergonzosa las ropas que llevaban, que bueno, pues eso, las por ella. En respuesta a todo lo que escribían, apareció una mujer, Doña Beatrizia en Fuegos, que escribió en La pensadora galletana. Ella escribió un semanario durante un año y medio, dos años, en el cual hablaba de todos los temas. Le contestó sobre todo a Fajardo, a Clavijo y Fajardo, siempre intentaba responderle a enclave de humor, diciendo que las mujeres tenían sus derechos, tenían sus libertades, que ellas podían decidir con quién podían estar o con quién no podían estar. Ella realmente hablaba de todos los temas. En ese semanario, igual hablaba de cómo se tenía que relacionar a una suegra con su yerno, cómo se tenía que educar a un hijo, cómo tenían que formarse las fiestas del pueblo, la de San Juan. Habló de muchísimos temas y ella consiguió realmente ser la primera precursora del periodismo en España, porque fue la primera que empezó a escribir artículos, ya no solamente en respuesta a Fajardo, sino artículos a nivel de cualquier tema. Ella tocó todos los temas y los explotaba. Bueno, pues ya pasamos a Carlos III. Ya estamos aquí, estamos ya terminando el siglo XVIII. Los políticos seguían preocupados por la educación, sobre todo de las clases medias. Ellos pensaban que si las clases medias no aprendían un poquito, no habría industria, no habría conocimiento. Se amplía la ley y se crean nuevos proyectos educativos. Carlos III, en 1768, crea las casas para enseñanzas para niñas. A esas niñas se les forma para el mundo laboral. Se les empieza a enseñar a tejer, a hacer sus labores, pero ya a nivel de industrial. En aquella época la industria tejer empieza a tomar un nuevo sentido. Ya empieza a hacerse un poco más, a moverse un poco más, empieza a crearse la primera patinaria. Según el ministro Pedro Ramírez Campomanes, en 1774, escribió un discurso que se titula El discurso sobre el fomento industrial popular, en el que dice que las mujeres de la clase media-baja estaban ociosas, demasiado ociosas. Y eso no era bueno. No era bueno porque al final revolucionaban todo el pueblo. Se crearon proyectos sociales, económicos, para poder seguir alimentando esas casas de educación para niñas. Realmente se intentó mucho, pero no tuvo tanto éxito como se esperaba. Pero bueno, continuaban educando. Entre ellas, todas las mujeres que empezaron a destacar, apareció José Fama y Borbón. Ella publica su libro en 1790, El discurso sobre la educación física y moral de las mujeres. No hay ningún libro similar en todo ese siglo, ni que haya sido escrito con mayor edudición que ese libro. Fue una mujer que realmente rompió totalmente los esquemas. Habló de la mujer de una forma que nadie había hablado como ella, sobre sí misma, y consiguió cambiar muchas mentalidades, realmente. En 1789 sucedió, como venía diciendo David al principio, que cada cambio de cultura, cada avance de la sociedad siempre se ve sometido a un cambio importante en la historia, una guerra. Y aquí empezó la Revolución Francesa. Comenzó justamente cuando comienza el reinado de Carlos IV. Y lo que provocó la Revolución Francesa fue un retroceso. Porque se cerraron todas las fronteras en España. Se silenciaron todas las corrientes artísticas que entraban desde Europa. La Inquisición volvió, realmente más que volver fue cuando tomó más importancia. O sea, la Inquisición realmente no quemaba brujas, lo que hacían quemar libros, sobre todo. Y bueno, pues, por culpa de eso, la Iglesia también tomó mucho más poder. Se cerraron muchas sociedades económicas, se censuraron muchísimas nuevas empresas, muchísimas nuevas ideas. Y realmente, pues bueno, como veníamos diciendo y como ha dicho David, la mujer ha ido un pequeño vaivén, pero ese motor ya estaba puesto en marcha. Eso ya difícilmente se pararía. Y continuando con la historia, pues, después de esto, volvió a recuperarse, pero ya hablará Ana, ya sobre su tema, sobre las mujeres, la medicina. Ella va a pegar un repaso a toda la historia. Y bueno, pues, le hemos terminado. Yo voy a hablar lo que es el tema de la sanadora, la bruja, la Inquisición. Seguramente, porque como yo me meto en el tema de la leyenda negra española, es cuando la gente más siente un poquito que le esté mintiendo. Entonces, es a mí a quien suelen atacar. Pero, curiosamente, me atacan a mí por ser mujer, porque un compañero dice lo mismo y a él le cree. Pero a mí me dirán, además que me acuerdo de la anécdota, que la propia mujer me puso una cara de... Entonces, voy a hablar ahora de este tema. Para explicar un poco la situación de la mujer en el campo de la medicina, en la mujer ilustrada, tengo que retroceder un poco, un poquito solo. Unos 27 siglos antes de Cristo. Pero antes de todo, tenemos que saber que la mujer, uno de los ámbitos que tenía era curar o tratar a la persona. En el momento una persona entraba en una casa, era responsabilidad de la mujer tratar a esa persona. Como sabemos, los maridos venían de la guerra. Tenían que saber tratar la herida. Si se lo acababan, los niños tienen la mala costumbre de caer enfermos. Tenían que saber tratar al niño, se le había caído, cura la herida. Ahora, si un niño tiene fiebre, dice, me voy al médico. Entonces, la opción de me voy al médico no estaba. Entonces, la mujer tenía que tener esos conocimientos. Y era un conocimiento que se iba pasando de madres a hijas y a sus nietas y así todo el tiempo. Esto funcionaba, esto no funciona, hablar con la vecina, oye, pues intenta esto. Y así, poco a poco, se va haciendo. Como yo pregunto siempre, ahora porque no hay menores, lo tenemos aquí. Pero cuando yo pregunto, cuando estabais malos, vuestra abuela, ¿qué os decía? Se dice, ay, me dio la barriga, la abuela decía, te preparo una manzanilla, a la abuela no la quemaron, a la madre no la quemaron, ¿vale? Ahora los niños te dicen, me dan una pastilla, y yo digo, qué triste, por Dios. ¿De acuerdo? Entonces, siempre han habido mujeres sanadoras. Al principio, no estaban las universidades, entonces era un saber común. Tenemos, por ejemplo, a una sacerdotisa de Sumeria. Estas sacerdotisas, en la tumba, además de la pulsera, la diadema de oro y todo, encontraron unas tablillas de arcillas que contenían recetas para combatir el dolor. Luego, en la ideada, por ejemplo, ya nos habla de una egipcia, ¿vale? Polidamna, que tengo unos nombres un poquito raros. Que ahí dice que esa mujer conoce hierbas y raíces que pueden tanto curar como son tóxicas. O sea, aquí ya vemos que antiguamente ya se hablan de mujeres que tenían ese conocimiento. En Grecia y Roma, tenemos un autor que explica, que nos habla de 347 mujeres que eran sanadoras o curanderas. ¿Por qué no sabemos de esas mujeres? Casualmente porque las tiene que decir un hombre. Y es ese hombre que dice, estas mujeres trabajaban o curaban. Si no llega a ser por ese hombre y ese texto, a estas mujeres las conoceríamos. Estas son las más famosas. Las dos más famosas es Metrodona, que se considera que es la primera escritora que hizo un tratado médico hecho por una mujer. Y luego tenemos, nos dice que la mujer esa del fondo tiene una historia esta mujer. Seguramente lo habéis escuchado o porque son leyendas o en alguna película. Esta mujer era noble de Atenas. Y en Atenas, antiguamente, algo que siempre hacía la mujer era cuando había un parto. Si había un parto, iba la mujer. ¿Qué ocurrió? Que cambió el gobierno de Atenas y se enteraron que las parteras hacían abortos. Y, automáticamente, ese ámbito se lo quitaron. ¿Qué ocurrió? Que las mujeres embarazadas no iban a los hombres. Entonces, empezaron a morir muchas mujeres. Aquí tenemos esta mujer que no estaba de acuerdo. ¿Qué hizo? Se cortó el pelo, se vistió de hombre y fue a aprender medicina. Y según el texto que tenemos de un historiador, dice que nada, iba por la calle, una mujer estaba de parto y fue a ayudarla. La mujer no quiso que la ayudara, porque pensó que era un hombre. Se descubrió, vio con una mujer y dijo, se dejó ayudar. ¿Qué ocurrió? Que todas las mujeres de Atenas, ¿a dónde iban a ir? A ella. Y todos los hombres que habían perdido de pronto la piel entera, la acusaron de que estaba, de que estaba abusando de las mujeres y que las mujeres se hacían que estaban enfermas para ir a verle. La llevaron a juicio y ahí se descubrió de que era una mujer. ¿Qué hicieron? Vamos a condenarla, porque está prohibido. ¿Qué hicieron las mujeres nobles? A los maridos le dijeron, vosotros no sois nuestros amigos, sois nuestros enemigos, porque queréis matar a aquella que no se ha devuelto la salud. Entonces, el gobierno de Atenas tuvo que cambiar la ley y permitir que la mujer estudiara medicina. Vale, esto tengo que hacer un pequeño inciso porque cuando me entren al tema de la brujería, tengo que mencionarlo. ¿Por qué ahora inciso aquí? Porque estamos en el año 906. ¿Vale? Sabéis, cuando hablo de brujería automáticamente pensáis. De iglesia, de la brujería, quemaban. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Esta, como digo, año 906. El canon episcopio, ¿vale? Niega la existencia de las brujas. Dice, señores, las brujas no existen, son ilusiones. No hay nadie que vaya volando ni nadie que se transforme en animales. No existen. El motivo creo que es bastante evidente. Solo había un único poder, el de Dios. Entonces, se consideraba que todo eso eran ilusiones ridículas, pues, de la gente del pueblo. En este hecho, por ejemplo, tenemos también al Papa Gregorio VII, que escribió al rey de Dinamarca, pidiéndole, por favor, mire a ver que la gente de los pueblos, en cuanto hay una tormenta o se estropea la cosecha, culpan a la mujer. Y se ponen, pues, a matarla. Diles que la tormenta es algo natural. Y las cosas naturales son obras de Dios, no es cosa de la mujer. ¿Vale? Y por este último, ¿vale? Y desde el obispo también lo dice. Las ilusiones, porque Diana, ¿vale? Aquí dice, Diana, diosa del orfagano. Diana se consideraba una diosa de la fertilidad. Y entonces dice, la gente piensa que Diana va montando un caballo por el bosque, y dice, no. La gente, mientras duerme, el diablo se acerca y le susurra. Y la gente, en el sueño, piensa que eso es cierto. Sin saber que es que les están mintiendo. Ya está. Entonces, en el año 1000, no se creía en la mujer. Otra cosa es la hechicería, pero de eso ya hablamos después. ¿Vale? Entonces, ese pequeño inciso, para que penséis, que mientras avanzo, ¿vale? No se creía. Tenemos la primera licencia médica, ¿vale? En el 1140. ¿Vale? Aquí ya dicen que ya tienen que jurar, la gente que va a hacer jurar, que no vas a ir a consultar a judíos o a mujeres analfabetas. No dice a mujeres. Dicen que no vayan a consultar a los que sean analfabetos. Esto sugiere que sí que habían mujeres que se podían ir a consultar. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué pasa aquí? Entonces, aquí ya se entiende un poquito más a formalizar lo que es el estudio de la medicina. Tenemos ya, actualmente es una de las más famosas en la Edad Media. La letra de Salerno estudió en la Escuela Medicina de Salerno. En esa escuela era una escuela laica, permitían a los hombres, permitían a las mujeres, ¿vale? ¿Y qué ocurrió? Esa mujer estaba casada con un médico, tenía dos hijos. Por si alguien piensa en, pues si habrá ido a la universidad ya el médico estaría sola. No. Estaba casada con un médico y con dos hijos. Evidentemente, ¿quién iba a ir a la universidad? La gente que tenía poder adquisitivo. Escribió unas obras célebres, muy célebres, ¿vale? Que incluso en el Renacimiento se estudiaba. Pero, ¿qué ocurrió? ¿Por qué no sabíamos de ellas? Porque, según, el primer copista le hizo bien, pero el segundo ya es que trótula, viene del griego trótus, que significa trótus de tuta, de, y esto es masculino, cogió y le cambió el nombre. Entonces, en la obra empezaba a aparecer trótus. El nombre masculino. Y entonces, porque decían que esto no lo podía escribir una mujer, directamente. Entonces le cambiaron el nombre. Pero tenemos un escrito de una, o sea, una novela de, de una editora del siglo XII, que uno de sus personajes dice, yo tengo a una familiar que estudió, que es rica y estudió en la escuela de Salerno. Y se le gustó esto de la medicina. Nadie en esa obra se extraña. ¿Por qué? Porque era algo normal. Lo que ahora nosotros nos dice, en el año 1000, sí, mira, en el año 1000, la mujer podía acceder a una universidad. Entonces ya era una pequeña revolución. Entre las mujeres de Salerno, ¿vale? Esto ya entramos en el 15, tenemos todo ese tipo de mujeres. ¿Vale? Algunas se especializaban en enfermedades de los ojos. Otros eran, fueron profesoras de la propia universidad dando clases. Doctoras, cirujanas, que les estudió embriología. Estas se consideran las mujeres de Salerno. Fueron mujeres que estudiaron. Seguramente habrían muchas más. Pero no sabemos dónde están. Muchos de los escritos de estas mujeres simplemente desaparecieron. O a lo mejor se cambiaron de nombre. Fue solo en esa universidad. Tenemos también en Bolonia, ¿vale? Que se jactaba de una profesora llamada Alessandre Gimiali. Porque aprendió, ¿vale? Hizo estudios géneros para drenar la sangre, sustituirla por endurecimiento del tinte, ayudando a la comprensión del sistema circulatorio coronario pulmonar. Y es una mujer. En Bolonia. ¿Vale? Y es lo que dicen. La universidad estaba orgullosa de ella. ¿Vale? Entonces podemos pensar... ¿Vale? Y esto por qué no continuó? Bueno, os estoy hablando, evidentemente, de las mujeres que tienen una formación formal. Van a la universidad. Eso no quiere decir que las mujeres que no tienen una formación formal dejen de existir. Porque, evidentemente, la medicina o los cuidados era como el resto de la sardera un arte. Se pasaba de padres, que lo podía enseñar a la mujer, se lo podía enseñar al hijo o a la hija, para que la ayudara. Porque si el marido moría, la mujer podía llevar a cabo el oficio. La fama era lo que te conseguía la clientela. Es como ahora. Oye, es que me duele esto. Ah, pues besa a esta persona que a mí me ayudó. Y es la fama. Entonces, no desaparecen. Siguen estando esas mujeres que están ayudando, digamos, a la gente más humilde. Porque quieras o no, si tienes que ir al médico, hay que pagar. Y el médico con un título es muy caro. Vamos a ver qué pasó en las universidades. Estamos diciendo que la mujer empezó a enseñarse en las universidades a estudiar, en mi caso, medicina. Seguramente estudiarían otro tipo. ¿Qué hicieron todas las universidades? La de París invocó un oscuro estatuto de hace 200 años, en el que decían, no, no, la medicina solo si tienes título. En Barcelona hicieron exactamente lo mismo. Y los ingleses hicieron, los doctores ingleses pidieron al Parlamento que pusieran una ley que solo aquellos que tuvieran el título pudieran ejercer la medicina. No te dice que la mujer no ejerza. Te dice, no, no, tienes que tener el título. Pero aquí no te voy a dejar entrar. ¿Vale? Entonces, automáticamente las universidades intentaron frenar que las mujeres empezaran a adueñarse un poco o a destacar en el ámbito de la medicina formal. Las intentaron seguir relegando a lo que era más el ámbito doméstico. ¿Esto funcionó? Pues bueno, no funcionó. En el caso de Francia, por ejemplo, aunque se puso ese estatuto, se juzgó creo que a unas 34 personas, ¿vale?, de practicar la medicina sin licenciar. La más famosa es Jacqueline Feliz de Armania. ¿Qué hizo esta mujer? Esta mujer practicaba la medicina sin el título. Venía alguien, le examinaba la orina, le daban un cuento y si no conseguiría curarle, no le cobraba. ¿Qué pasa? Que era muy buena en su trabajo. Y entonces los médicos la llevaron a la juición. Es muy gracioso porque cuando la acusan, la acusan exactamente de eso. De examinar la orina de un paciente, de darle un cuento para curar las heridas, decirle tratamientos para curar el malestar. Básicamente la acusan de hacer lo que haría un médico, pero siendo mujer. Y una mujer no puede hacer lo mismo o no puede ser tan buena como un hombre. Incluso en el juicio fue la gente que la había curado, que era gente noble, que había ido a los otros médicos y no la habían conseguido curar, y la defendieron. Aún así la encontraron culpable. Si volvía a hacerlo, la excomulgaban. ¿Y en Inglaterra? Bueno, en Inglaterra, aunque estaba el estatuto de solo se practica medicina con el título, tenemos a 70 mujeres que continúan practicando la medicina. Y el nombre de 10 mujeres médicas en el 1570. Es decir, si tú me pones la ley, pero yo continúo. ¿Y eso qué pasa? Que eso pues no tenía de gustar. ¿Y en España? En España pasaba lo mismo. Aquí tenés mujeres que eran, que practicaban medicina en la Casa Real, en el 1322. Frieta de Santa Coloma, Bellayne Judía, Nafla. Lo curioso, todas estas mujeres se les dio una licencia médica. No se las otorgó el juicio, o digamos los civiles. Fue el propio rey quien les dio las licencias médicas a estas mujeres. Se piensa que uno de los motivos, porque básicamente era papel mojado, porque aquí no es la ley, pero estás dando licencia a mujeres. Primero porque el rey tenía cierta simpatía a los judíos. Y el texto, o el intentar que las mujeres no os cedieran a la medicina, es porque si os fijáis, quitando a dos, o son judías, o son musulmanas. Había muy pocas mujeres cristianas. Entonces era una forma de frenar, ¿vale? A lo que era la sociedad judía. Porque las mujeres son las que iban transmitiendo, y no querían darle ese poder. Y, como he dicho, esas son las que conocemos de manera oficial. Luego tenemos a las que seguían trabajando sin ese título. Benvinguda Mainovei. ¿Vale? Trató doletes cardíacas, dolores de cabeza, el fuego de San Antonio, ¿vale? Con una medicina mágica compuesta de cantos y remedios herbales. Nadie quemó a sangre. ¿Vale? Ella siguió practicando y además era muy buena. Lo que pasa es que históricamente apenas se sabe nada de esta mujer. Como decía yo, problemas. Aquí seguramente empezaréis a ver un poquito lo que hablan mis compañeras. Tenemos un médico que era examinador oficial de Valencia. Si querías el título de medicina tenías que hacer el examen y pasar por esta persona que básicamente describió un libro. Libre de los dones. O libro de las mujeres. Este libro trata de una persona así llamó de autobiografía que se encuentra con mujeres y ¿qué ocurre? Que las mujeres siempre abusan de él. Dejaba caer la perversidad intrínseca de la condición femenina y el varón era sistemáticamente una víctima inocente de la mujer. Y por esta época es cuando las sanadoras o las curanderas comienzan a ser tratadas como brujas. Aquí tengo que hacer una pequeña diferenciación. Voy a hacer un poco de pausa. Aquí hay que diferenciar entre hechicería y cojería. La hechicería básicamente son los típicos restos rituales que quedan de los antepasados. Por ejemplo las odoras de San Juan hechicería. O el típico de poner un lacito para evitar el mal de ojo hechicería. Esos son restos de la antigüedad pero que siempre van quedando porque es muy difícil quitarlo. ¿Qué se hacía? En lugar de llamarlo la noche de Beltáine que es celta la noche de San Juan. Perfecto. Entonces la brujería sí que se creía la brujería. No pasaba nada. Era algo que quedaba. Diferencia. La brujería hace lo mismo que la hechicería la diferencia es que ya hay un pacto con el diablo. Pueden haber... Ay, de verdad. Perdona. Ay, de que me ha entrado esto. Vale. Hay un pacto con el diablo. Entonces la tormenta ya se hace para hacer más pero con el diablo por el medio. Entonces ya es brujería. Ahí está la diferenciación. Lo que pasa es que aquí lo terminamos mezclando todo y hay un batiburrillo que pensamos que es todo lo mismo pero no. Se diferenciaba. Aquí tenemos la primera imagen de lo que consideraríamos una bruja. ¿Vale? Que sale en el manuscrito de Martín de Franck. En este manuscrito no habla de las brujas. Básicamente es un manuscrito que hizo para defender a las mujeres. ¿Vale? Porque tenían también por visto como un pique en Francia con otro escrito que hizo un manuscrito metiéndose con las mujeres que eran irritables que irasibles pervesas que no te podían hacer de ellas. Entonces él escribió esto para defender a las mujeres y básicamente habla de las mujeres que hizo en historia. Si os fijáis no son viejas no son feas ¿Vale? Son normales. ¿Vale? ¿Y a quién vamos a agradecer lo que es la persecución de las brujas? Yo se lo agradezco a tres personas. A Johan Lider que es un teólogo dominicano y reformador ¿Vale? ¿Vale? que escribió el formicario que aquí básicamente todos los mitos sobre la brujería que si los aterrales y todo ese tipo de cosas es de esta persona. Inocencio octavo Este papá lo que hizo fue ¿Os acordáis del edicto que he dicho de que no existían las brujas? En el mismo esta persona dijo que sí que existían. Entonces quedó derrogado el edicto del año 1000 y que hizo esta persona mandó a James Spencer y Henry que eran monjes dominicanos a ver un caso de brujas que había por Alemania y escribieron lo que era el martillo de brujas. En ese martillo de brujas te decía cómo identificabas una bruja cómo la tenías que torturar y luego cómo tenías que matarla. Tiene ahí un texto bastante escrito yo he cogido tres que a mí por lo menos me hicieron gracia entre comillas. El primero los demonios no pueden difamar a mujeres honradas haciéndolas pasar con brujas. No se ha encontrado nunca un inocente condenado a muerte. El hombre este es un visionario porque evidentemente si eres inocente no te conden una muerte pero si eres culpable es que eres culpable. Punto. Ya sea. Todas las acciones de las brujas en que en sí sean buenas deben considerarse malas. Esto viene de los ritos paganos. A lo mejor es un ritual que solo tiene pues mira que es para quitarte mal de ojo de igual es un rito. Brujería está mal. Y luego la potencia genera el rit ahí básicamente te está hablando que está echando la culpa a la mujer. si el hombre no es capaz de concebir si no es capaz de o ver a la mujer fea o hay un aborto o la mujer no puede concebir cualquier cosa la ocupas de la mujer porque habrá hecho algún trato con el demonio. ¿Vale? Y las parteras son las que causan mayores prejuicios a la fe porque no hay aldea pequeña donde no haya una bruja partera. Ya te están diciendo que en todas las aldeas siempre iba a haber una sanadora alguien que sabía tratar o alguien que iba a saber cuando fuera el momento ayudarte. Entonces yo hasta que las personas son a las que creo que hicieron todo. En el tema de brujería o sanadoras granderas que terminaron en la uva. Allí les ducan. Estaba simplemente una sirvienta era buena tratando herida o sanando y digamos que David que era el hombre de la casa consideró que una mujer no podía saber tantas cosas. Y consiguió que un digamos un documento para poder torturarla que confesara la brujería y que dijera que no les habían ayudado. Las mujeres tenían la uva. Y Alison Pearson era también una curandera a una sanadora que era muy buena. Fue el arzobispo de San Andréu que tenía dolores espumatales nunca la habían curado. Fue a esta mujer y la mujer le curó. El arzobispo no solo no le pagó sino que la envió a la hoguera por brujas. Ahora vamos a ver el trajo ya lo que es un poquito la casa de brujas. Aquí me meto un poquito también empezaría a tocar lo que es un poco la leyenda negra un poco. Pero bueno nosotros tenemos la leyenda negra yo he pensado que ya que tenemos lo nuestro voy a dar un poco a los demás. ¿Vale? Así que como no hay ingles ni alemanes por aquí tampoco son veces os voy a presentar bueno la casa de brujas sería algo parecido a lo que os voy a mostrar. ¿Cómo se veis que es una bruja? ¡Parece una bruja! ¡Parece una bruja! ¡Mostrármela! ¡No soy una bruja! ¡No soy una bruja! Es verdad esta es vestida de bruja. ¡Ellos me lo hicieron así! ¡No! ¡Y esta no es que la vices por tiza! ¿Y bien? Bueno le pusimos la nariz ¿La nariz? ¡Y el sombrero! ¡Pero es una bruja! ¡Sí! ¡Es una bruja! ¡Es una bruja! ¿La habéis vestido vosotros así? ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Un poco! ¡Pero! ¡Pero tiene una bruja! ¿Por qué creéis que es una bruja? Porque a mí me convirtió en grillo en grillo y mejoré ¡Pero hay que que no 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 Hay diversas formas de saber si es una bruja. ¿Ah, sí? ¡Dinosla! ¡Alejón! Decidme, ¿qué se hace con las brujas? ¡Que pasa! ¡Que pasa! Bien, y que se quema parte de las brujas. ¡Más brujas! Vale, ¿y por qué arden las brujas? Vale, lo paramos aquí. Vale. Básicamente, el tema de quemadrujas, yo pienso que fue algo parecido a esto. Después de ver lo que he visto. ¿Por qué? A ver si consigo. ¡Pasa! Vale. Empiezo por Fratia. Tenemos al curista fratia, Henry Mouret, que debe su fama como demonólogo por sus escritos. ¿Vale? El discurso espantoso del reticero. Se le atribuye el extermínio de 600 brujas. Esta persona, uno de los casos que más me llamó la atención es que había una persona que se sabía que era muy religiosa, muy creyente, pero en la brucecita tenía una pequeña grieta, como la de madera. Solo le gastó eso para considerar que esta persona tenía un pacto con el diablo. Y la gente no necesitó más que esa palabra de esta persona para enviarlo a la hoguera. Y lo enviaron a la hoguera. Inglaterra. Este me encanta. ¿Vale? Matthew Hopkins, puritano sacerbado, experto en descubrir brujas que manejaba alegremente las sagradas escrituras para justificar cualquier condena. Ajustició a 13.000 personas, 200 de, digamos, por su propia mano. Esta persona, habéis visto el vídeo de brujería. ¿Vale? Esta persona, incluso el propio parlamento inglés le pidió que dejara de utilizar el método que utilizaba para buscar brujas. Que era tirar a la persona atada al agua a ver si flotaba. ¿Vale? Pero no pasa nada porque tenía otro método también igual infalible que era coger a la persona, hacer que caminara al círculo. Día, noche, sin comer, sin beber, todo el tiempo preguntándole. ¿Cuándo se te ha aparecido el diablo? ¿Por qué se te ha aparecido? ¿Por qué no se...? Claro, yo confesaba al final. ¿Vale? Pues ellos también confesaban. ¿Vale? Ese era su método. Que tenía. Luego tenemos aquí Alemania. ¿Vale? Nisi. No sé cómo se produce este nombre. ¿Vale? Este verdugo construyó un horno especial para quemar brujas. ¿Vale? Ya en un año quemó a 42. Y tengo por aquí... A ver, ¿dónde está? Vale, para que os hagáis una idea de cómo iban los casos de mujería en Alemania, os leo este texto rápidamente. La crónica de los que fueron consumidos por el fuego en la ciudad alemana de Busburgo, en el año 1598. Para que veáis un poco cómo será la estadística. El administrador del senado de Harry, la anciana señora Keiser, la rolliza esposa del sastre, el cocinero del señor Mendenborg, una extranjera, una mujer extraña, un senador, un ciudadano más gordo de Busenborg, un antiguo herrero de la Rorte, una vieja niña de 9 años, su hermana pequeña, la madre de las dos niñas, la hija de Lieber, la hija de Cueve, la chica más guapa, un estudiante que sabía muchos idiomas. ¿Vale? Y esto continúa. ¿Vale? Para que veáis el cuidado que tenían, ¿vale? Los juristas alemanes, el cuidado que tenían. No sabían ni los nombres de la gente que mandaban a López. Y evidentemente no podía faltar España, ¿vale? Ya sabéis, ese momento de la época en que nos dedicábamos a comernos niños y por la noche jugábamos con sus huesos a los dos. ¿Vale? O algo por el estilo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ya me meto en el tema de la Inquisición. Y aquí, bueno, a mí me intenta quemar con bruja, por favor, no se acerquen a maderas. ¿Vale? Inquisición española o española o española. Vale. Empezó a ver esta... En Alemania y en parte de Europa empezó a ver este follón con la bruja, ¿vale? Y el santo oficio dijo, ¿vale? Esto que nos encargamos nosotros, los civiles, los fichos civiles, ¿qué se ha encargado de esto? ¿Vale? Porque la Inquisición española realmente empezó en 1500 y poco, ¿vale? Habían antes estaba la Inquisición alemana, la Inquisición inglesa, ¿vale? Pero la fama la tenemos nosotros. ¿Qué pasa? Bueno, se ha dado un santo oficio en Granada a ver cómo tratan este tema y básicamente dicen, mira, si una bruja confiesa, pues se le perdona y ya está. En tantos casos, si no hay otros delitos, pues ni se le multa ni se le confisca. No se le ha arrestado nadie basándose en las confesiones de otras brujas. Claro, yo digo esto y la primera cara que me ponen es, uy, que mentira, me está asustando. A ver, no hace falta que me crean, lo pueden buscar porque está. ¿Vale? Entonces, santo oficio de aquí no creía en la brujería. Aquí lo que se buscaban eran a los judíos con versos, a esos sí. Pero los brujerías eran cosas de pagar, o sea, de gente del pueblo. Aún así, tenemos, ¿vale?, que la Inquisición de Navarra en el 1538 empieza a haber un follón por ahí arriba, ¿vale?, por influencia de Francia. Y ya la Suprema le envía una carta diciendo que lo del martillo de brujas, de los alemanes, que no se lo crea, ¿vale? Pero aún así tenemos el caso de la brujería de Lambos. Este caso, por influencia de Francia, se empiezan a buscar brujas, ¿vale?, que es la zona de Asturias y Navarra. Se empiezan a buscar brujas y hay un momento que la Inquisición de Navarra vuelve a introducir el delito de brujería con pena de hoguera. Hay un momento que tiene la Inquisición 7.000 delitos de brujería, claro, y dicen, mira a ver, ¿vale?, envían entonces a un inquisidor, antes de desalazar, lo envían para arriba y dicen, mira a ver arriba, a ver qué están liando, ¿qué está pasando por ahí arriba? Fue el inquisidor este, se puso a hablar con la gente, a ver qué pasaba, y básicamente determinó lo siguiente. No hubo brujos ni brujas hasta que se empezó a hablar de ellos. Básicamente, el hombre este dijo que si alguien le lanza una maceta a otra persona y le abre la cabeza, la víctima puede decir, puede creer que ha sido obra del diablo, pero ellos no tienen que ver si ha sido obra del diablo, ellos lo único que pueden juzgar es que el hombre A le tiró una maceta al hombre B, punto. Yo no puedo saber lo que tú creas o dejas de creer, yo no lo puedo juzgar porque no lo puedo ver. Tenemos que pensar que en la Inquisición Española la mayoría eran canónicos, eran expertos en leyes, ¿vale?, no era gente impulta. Entonces, antes de desalazar, lo que hizo todas las personas que habían sido acusadas de mujerial, se les absolvió, dijo, y los acasos, punto. Y luego el inquisidor Pedro de Valencia, por ejemplo, estaba de acuerdo con Aronso de Salazar. Mira, aquí solo podemos juzgar los hechos que se ven, los que son demostrables, no lo que se crea se deje de creer. Así que esta fue la temática que tuvo la Inquisición Española. Por muy mala que no está, chen y tal, ¿vale? ¿Hubo cazos de brujas que quemaron? Eh, cinco. ¿Vale? En Teruel, tres en Zaragoza, una en Toledo, una en Cuenca. Luego pueden empezar a estar los autodestes. Esos son los cinco juicios que vais a encontrar de la Inquisición Española. No vais a encontrar más. Pero bueno, podéis buscar en la otra parte de Europa que vais a encontrar un montón. ¿Vale? Tenemos que Alemania fue donde más histeria hubo. ¿Vale? Suiza, tenemos a Francia. Las ejecuciones que están en Rosas, digamos, donde se sabe que hubo un juicio, digamos, bien. Bueno, y las lilas, las moradas son que el juicio, pues a lo mejor era el estudiante este que sabía mucho de idiomas. Y ya, ahí se quedó. Vale, podemos preguntarnos entonces por qué siendo Alemania, Suiza o Francia teniendo más ejecuciones de esta gente, ¿por qué la fama nos recae a nosotros? Esto no se suele estudiar seguramente porque no interesa, pero es que en esta etapa tenemos la lucha entre los católicos y los protestantes. La caja de brujas se dio en mayor medida en las zonas protestantes, no en las católicas. En las católicas no se creían dando la brujería. Pero, como digo yo, como es un tema que parece que no interesa, se pasa así de puntillas y nadie habla del mismo. Entonces yo cuando hablo de esto, es cuando me mira a nadie. ¿Vale? Aquí tenemos las últimas quemas de brujas. Ya empezamos a introducirnos lo que es la ilustración. En la ilustración ya empieza a tener más peso la razón. No se cree en ese tipo de cosas. En Holanda fueron los primeros, pero en Holanda no se quemó a nadie. Nunca. Después fue España. Tenemos Estados Unidos con las brujas que salen tan famosas por las películas. ¿Vale? En Francia la última quemada fue a una madre y a su hija. ¿Vale? Porque en el martillo de brujas dice que si hay una bruja, toda su estirpe iba a estar contaminada. Así que de momento pillan a una madre, seguramente iban a pillar a los hijos de abajo. Y en Polonia fue la última quema. El caso estuvo bastante controvertido porque la gente básicamente se le tiró a los jueces. Porque decían que no. Entonces cambiaron el término de bruja por último. Así de extranjera a ver si las mujeres se cambian. ¿Vale? Aún así, tenemos que decir, ¿las sanadoras y las granderas desaparecieron? No desaparecieron. Nunca desaparecieron. Simplemente que con todo este barullo que hubo, una vez más se pone la capota. Se habla de otra cosa. Pero seguían estando las mujeres. Tenemos en Don Quijote. El propio Don Quijote, ¿vale? Se sirve del conocimiento popular para preparar un bállamo que la alivie. Con vino, o sea, romero y aceite. ¿Vale? Entonces fijaros, conocimiento popular. Era algo que se sabía. En ama y hija, Don Quijote va, que está herido. Y Don Quijote que dice, tráeme, tráeme, vengo malherido, preocupa de mi caballo, llévame a mi lecho y llama, si fuera posible, a la salio rudánica. ¿Qué sería la salio rudánica? Pues la típica bruja de la aldea. ¿Vale? ¿Y qué le dijeron a la mala hija? No se preocupe, yo y mi hija les sabemos tratar. Y también la mentira y la hija también ayudan y curan a Sancho Panza. ¿Vale? Y esto es escrito en el 1600. Así que continuamos. Se me olvidó decir el hecho de que a lo mejor podéis pensar, oye, ¿y por qué cremaban a la gente que era sanadora y tal? Por un motivo muy sencillo. Si no habían ido a la universidad, no podían saber todo lo que sabían. Entonces, Sancho le podía haber enseñado un diablo. Con eso ya le pasa. ¿Vale? Simplemente, pero claro, es que era un conocimiento popular, todo el mundo lo sabe. Pero con eso, pues, parece que le sobra. Tenemos aquí, por ejemplo, el libro de cocina de Jane Dawson, ya estamos ya en el siglo XVII. Este, que es un libro de recetas donde hay recetas para curar y tratar. No solo de una persona, sino que va otra mujer y otra mujer. Y se va rellenando. Incluso hay partes que pone probado. Funciona. ¿Vale? O sea, que demuestran que iban arreglándolo y probando las cosas. Y ya entraríamos otra vez un poco, ¿vale? Cuando ya empieza a desagradar un poco la estrella esta de la caza de brujas, empezamos a encontrar otra vez mujeres que tienen nombres ya de cirujanas o médicos. Lady Ein Halko, o Halka. ¿Vale? Sirvió como cirujana en la Armada Real de Inglaterra durante la batalla de Tumferm. Tenemos aquí a Margarit de Terte, matrona jefa del Hotel Guillaume de París. ¿Vale? Hizo experimentos sobre el líquido amniótico y el suelo sanguíneo. ¿Vale? Luis Borbú, ¿vale? Que era comadrona, amiga, discípula. Ella escribió libros sobre obstetresía y atención al parto. ¿Vale? Y ella decía que a las comadronas se debía dar una formación más profesional. ¿Vale? Esta mujer, yo creo que tiene una mención especial porque hizo descubrimientos anatómicos relacionados con el embarazo. Fue la primera en utilizar el estetoscopio. Sus libros y los textos que escribió en el resto de Europa fueron muy reconocidos. Pero, aún así, la Universidad de París jamás le dejó ingresar en la universidad. Con lo cual, digamos, encima que está destacando y tiene fama, la parta. ¿Vale? Y como ya estamos entrando, ya estaríamos entrando un poco más en el siglo XIX, ¿vale? Yo ya me iría mucho más allá. ¿Vale? La última persona a mencionar sería Charlotte, ¿vale? Que hizo tratamientos y trabajos sobre los embarazos extrauterinos. ¿Vale? Como os dais cuenta que era uno de las mujeres, cuando estudiaba, intentaba también agarpar un poco más el tema de las otras mujeres. Yo creo que el motivo es normal. Porque una mujer, cuando tienes algún problema, prefieres ir a una mujer que te atienda, que no ir a un hombre que tú le dices, es que me duele mucho aquí. Y el hombre, como no va a saber lo que es, te va a decir, es una ságera, es una pastilla, se acabó. Pero se lo dices a una mujer y dices, ay, sí, hija, no sé si, estoy sentida. ¿Vale? Y ahí la diferencia. Y yo básicamente aquí acabo, ¿vale? Porque ya, en el año 19, ya es raciocinio. Las mujeres continúan en la historia avanzando poco a poco, ¿vale? Y nada, pues muchas gracias por su atención. Bueno, pues ahora ya para despedir el acto. Bueno, yo creo que se merecen un aplauso porque quizás el gran esfuerzo que ha hecho es que ha sido tratar de presentar toda esta gran información. ¿De acuerdo? Como he podido ver, las tres han sido valientes porque han hecho algo que no se suele hacer. Mujeres extraordinarias, capaces de combatar ejércitos. Las mujeres, ¿cómo le buscaban dar cuenta a la sociedad y se tenían que trabajar como prostituta? Lo hacían. No porque les gustara, sino porque había necesidades. ¿De acuerdo? Y ahora estamos de los temas más polémicos del mundo. Pongamos cada cosa en su sitio. Esto es la inquisición, esto es la brujería, esto es la hechicería y esto es la medicina. ¿De acuerdo? Lo voy a ir diciendo. Yo estoy encantado con el trabajo que han hecho. De hecho, les comentaba a mis amigos, como compañero Lucio, que las tres en estos momentos me han odiado durante el último mes y medio porque han dicho en qué marrón nos has metido. Esto no lo hemos hecho nunca. Y dicen, no os preocupéis que yo sé que soy capaz de hacerlo. Como ya lo han hecho, he sobrevivido. O sea, estoy agradecido de haber sobrevivido. Y nada, simplemente me queda agradecerle a las tres el esfuerzo que han hecho porque no se dedica normalmente a esto. Yo sí estoy acostumbrado, pero a ellas no. Pero quería que, como he dicho antes, quería que fuera su visión. Porque yo tengo, claro, estoy esclavizado. No tengo más remedio. Puedo esforzarme, puedo aumentar mi empatía, pero hay habilidades o visiones sobre una información que nunca voy a tener como hombre. Y, por supuesto, quizás la gran conclusión que tenemos que tener en cuenta es que la sociedad, cuando camina junta, camina mucho más rápido y mucho menos. Así pues, muchas gracias a los tres. Gracias.